Ya, sí. Chicos, lo primero que deben hacer es ir a los servicios, ¿ya? Puedes citarla. Ya está. Oh, está empezando. Un rato, un rato. Compañera, está conectando recién. ¿Qué pasó? Ya, ahí. Mía, activa tu cámara, por favor. Ya, chicos. Entonces, vamos a ver. Mira lo que nos dice. Vamos a hablar de conjuntos, ¿ya? Buenos días, Luana. ¿Qué viene a ser? Nos dice ahí, es una reunión. Voy a reunir, es una colección. ¿Ya está? Agrupación de objetos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar. Cuando yo agrupo, por ejemplo, objetos, o puedo agrupar cuadernos, ¿cierto? O puedo agrupar animales. Esa agrupación, a esa agrupación, chicos, se le dicen conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, o yo, ¿qué puedo decir a ustedes? Yo veo acá a Dona Emilia, a Alesi, a Ángeles, a Dana, a Sandra, a todos ustedes, chicos. Y ustedes, ¿qué conjunto vienen a ser? Yo les diría a Dona Emilia. Muy bien, esa derecha. Es un conjunto de alumnos, el conjunto de estudiantes. Pero ustedes son un conjunto, son una agrupación. ¿De qué? De alumnos. A ustedes decimos entonces que son un conjunto de alumnos. ¿Ya, chicos? Eso vienen a ser. Ahora, cuando nosotros representamos al conjunto, aquí, por ejemplo, mira, dentro de este círculo, chicos, nos dicen. Tenemos acá el círculo, el diángulo, el rectángulo, el cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer esto? Muy bien, listo. Figuras geométricas. ¿No se puede hacer los animales donde dice A? Los animales, muy bien. Pero vamos a centrarnos en las figuras geométricas. A estas figuras geométricas es una agrupación, una agrupación, sí, de figuras geométricas. ¿Y qué pasó? Mira, se encerró, mira. Estas figuras geométricas están dentro del círculo. Pero ese dentro del círculo, mira, este círculo tiene una letra, una letra. ¿Y qué letra viene a ser, chicos? Es la letra F. Mira, observa, es la letra F, ¿cierto? Entonces, vamos a decir nosotros. F, F es el conjunto, ¿de qué, chicos? ¿El conjunto de qué? Figuras geométricas. De figuras geométricas, ¿no? Un conjunto de figuras. ¿Ya? Entonces, yo puedo representar a un conjunto, puede ser circularmente, puede ser como el siguiente, que vamos a ver, que es el conjunto A, que viene a ser un cuadrado, ¿cierto? Conjunto A, chicos, no escriban, por favor, ya está. Alguien me escribió en la cruzada. A ver, el conjunto A. Y el conjunto A, chicos, está formado por, ¿esto no decían? ¿Por qué? ¿Por qué está formado el conjunto A? Por animales. ¿Cierto? El conjunto A está formado por animales. ¿Ves cómo vamos representando entonces cuando nosotros hablamos de conjuntos, ya? Por ejemplo, yo no solo voy a poner ahí de cuadrado, yo puedo poner acá, por ejemplo, un triángulo, ya está. Y le voy a poner, a ver, acá la letra M. Ya está. ¿Qué conjunto viene a ser esto, chicos? ¿Conjunto qué? ¿Conjunto qué? Miran, porque lo anterior era conjunto F. Conjunto A. Esto viene a ser conjunto... Una M, mi. Conjunto M. Conjunto M. Muy bien, conjunto M, ¿cierto? Y dentro de este conjunto, pues, yo puedo dibujar frutas. Ya está. Por ejemplo, acá voy a tener una manzana, ¿no? Es un nivel con un papel y siempre. No, no, no. Sí, lo pinta de otro color, ¿ya? Entonces, puedo decir entonces, a mí, ese conjunto M, ¿cierto? M es un conjunto de frutas. Muy bien, Bruno. Es un conjunto de frutas, ¿no? M es un conjunto de frutas. Ya está. Entonces, ¿y cómo representar por cualquier? Chicos, pero dentro de ese conjunto debe haber, ¿no? Lo que nos va a indicar. A ver, seguimos, seguimos. ¿Qué nos dice el siguiente? Miran, los conjuntos... Uy. Los conjuntos se representan en forma simbólica o en forma gráfica. ¿Cuál viene a ser acá? Vamos a ver, miren, miren lo que lo dice el siguiente. Para ver cómo se representa. Gráfica. Representación de forma gráfica. Excelente. A través... Este es de nosotros. Gráfica. Muy bien. Ahora, quiero que vean, por favor, gráfica, porque miren, el conjunto, ¿qué hice? ¿Qué hicimos con este conjunto, chicos? No, todo esto, pues, se cerró, ¿no? Dentro de este círculo, dentro de este conjunto, están las figuras. Dentro de este conjunto, dentro de este triángulo, están las frutas. Y a este círculo, ese triángulo ahí, que está formado, es una figura, chicos, lo llamamos, escucha, por favor, el diagrama de B. ¿Ya? Así lo llamamos, chicos. A ver, lo voy a poner acá. El diagrama de B, E, U, U, U. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? A través del diagrama de B, el cual es una línea cerrada. Claro, aquí yo tengo el conjunto T, el conjunto T, y yo voy a ponernos dentro de este conjunto T, la cual, me doy cuenta, que es una línea cerrada, ¿cierto? Porque una cierra. ¿Y cómo lo representamos? A este diagrama de B, Gael, Bruno, siempre lo voy a representar con una letra más mayúscula. ¿Ya? Siempre voy a representar con una letra mayúscula. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto C. El conjunto C, mira, que viene a ser letra mayúscula. ¿Ya, chicos? No puedo ponerme no. Una letra mayúscula. ¿Qué nos dice luego? Los elementos del conjunto se escriben con letras minúsculas y no se repiten. Ah, ya. Ay, Miss, me habló ahora de elementos. ¿Qué son elementos? Lo que está dentro del conjunto. Por ejemplo, ¿qué cosa estoy encontrando yo dentro del conjunto T? A ver, chicos. Triángulos. 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 Muy bien, Gael, ¿cierto? Triángulos, ¿ya? Y a estos triángulos, chicos, se les llaman elementos. Triángulos. ¿No? ¿Cuáles son los elementos? Triángulos, ¿no? Triángulos. A ver, vamos para el siguiente. Tenemos ahora el conjunto C. El conjunto C, círculos, ¿no? C es el conjunto de qué? El conjunto de círculos. Círculos. El conjunto de círculos. Pero vamos a ver algo más, chicos. No siempre vamos a ver dentro del conjunto, escuchen, por favor. No siempre vamos a ver dentro del conjunto figuras. Dentro de un conjunto podemos ver también números, pueden haber letras días de la semana, dependiendo del ejercicio, ¿ya? Yo puedo acá graficar, a ver, tengo el conjunto, voy a poner N. Ya está. El conjunto N. Y dentro de este conjunto N, pues puedo poner yo acá los números, ¿no? Por ahí cero, por ahí dos. Ya está. Cuatro. Ya está. Seis. Y ocho. Mira. Respuesta de cero, dos, cuatro, seis, ocho. Y mira, ¿qué pasó? Cuando yo puse los números, chicos, al lado del número hay algo. A ver si tú lo puedes observar. Mira, puse el número cero y mira que había en su costadito. Puse el número dos y allá le pegue, que está ahí, que lo puedes observar. Viene a ser el punto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a escribir los elementos, chicos, lo representamos de esta forma, ¿ya? Un puntito y el número. Un puntito y el siguiente número. Un puntito y ponemos cuatro, un puntito seis, un puntito ocho. Y si yo pongo, por ejemplo, los días de la semana, voy a hacer lo mismo. Un puntito y escribo lunes, ¿no? Un puntito y escribo martes. Vienen a ser los días de la semana. Chicos, aquí, por ejemplo, el conjunto N, ya está. N es el conjunto de quién? De los números pares, ¿no? Los números que he escrito dentro de este conjunto N son números pares, ¿ya? Entonces, va a depender mucho del ejercicio y que no va a dar. Pero ya tenemos una idea de qué quiere ser el conjunto, ¿no? Qué es una noción de conjuntos. Cómo está representado el conjunto. Ya siempre con una letra mayúscula. Ahora sí, nos vamos a ver a nuestro libro, chicos. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Ya está. Entonces, vamos a ver. Página 147. Ya todos nos vamos a la página 147. A ver, chicos. Sí, ya estoy en la página 47. Ya, 147. Ya, listo. A ver, el ejercicio número uno, chicos, ya está resuelto, ¿ya? No vamos a resolverlo. No vamos al siguiente ejercicio. Miren lo que nos dice. Dibuja 10 figuras que sean diferentes en su forma. ¿Lo que nos dice? Usa colores. Entonces, vamos a dibujar, chicos, figuras que sean diferentes en su forma, ¿ya? Puede ser del mismo tamaño, pero la forma debe ser distinta. Entonces, vamos a empezar. A ver, voy a agrandarlo para que ustedes lo puedan dar. Ya está. La primera figura que voy a dibujar, chicos, va a ser un... ¿Dónde está un círculo? Ya está. Un círculo, ¿ya? A ver, dibujamos ahí un círculo. Aquí está. Ya, y vas a usar diferentes colores. Entonces, voy a dibujar primero un círculo. Ya está. Ya está, ¿no? Ahora, debo dibujar otra figura, chicos, que sea diferente, porque me dice que debe ser de diferente forma. ¡Rectángulo! ¡Rectángulo! Voy a dibujar ahora, ¿ya? Voy a dibujar ahora un rectángulo. Ya está. Ya está. Dibujamos un rectángulo y lo vamos a colorear, ¿no? Porque ahí nos dice, usa colores. Un rombo. Un rombo. Ya está. Un rombo. Muy bien. Ya está. Dibujamos ahí. Siguiente. Un rombo. Ya está. ¿Ves? Tenemos acá un rombo. Ya, lo vamos a pintar. Ya está, ¿no? Son diferentes, diferentes figuras, ¿no? Su forma. Tienen diferentes formas. Cada uno tiene su propia forma. Ya está. Óvalo. 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 Un rectángulo. Un rectángulo. Ya está. Triángulo. Un óvalo. Un óvalo también. Ya está. Un triángulo. Ya está. Dibujamos ahí un triángulo. Ya está. ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? ¿Cómo? Un cuadrado. Ah, un cuadrado. Ya. Ya está. A ver. Un cuadrado. Espero que me tengo más colores. A ver, voy para acá. Mis cuadrado. Un cuadrado, ya. A ver. Ahí está. Un cuadrado. Muy bien, chicos. Ya está. Dibujamos ahí un cuadrado. Es una estrella. Ya está. Una estrella mía. Muy bien. Claro que sí. Dibujamos una estrella. Una estrella. Sí. Una estrella. Un poco chiquita, pero la estrella. No, es cercano. Ya está. Una estrella. Uy, me salió. Mucho chiquita. A ver. Eh, ¿qué más? Por ahí escuché óvalo, ¿no? Un óvalo. Me escuché compañero. Otro color. A ver. Ya está. Un óvalo es similar a un círculo, pero de esta forma, ¿ya? Algo así es un óvalo. Ajá. Un óvalo. Ya está. Siguiente. ¿Qué figura más puedo dibujar? ¿Cómo? Un cubo. Ya, un cubo. Muy bien. Uy, pero se les va a ser difícil dibujar. Una luna. Una luna, ¿no? Creo que es más fácil una luna. Ahí está. Mi, ya tengo dos diez. Ya está. Una luna. A ver, ¿cuánto vamos nosotros? Ocho. Nos faltan dos. ¿Qué más podemos dibujar? Un tapecio. Ya está. Y un casi tapecio. A ver, a ver. Dibujamos ahí. Un tapecio. Un rumbo. Un hexágono. También, ¿cierto? Un cilindro también. Un cilindro. Un cilindro también. Ya está. Ya, un cilindro, ¿ya? Acá dibujamos un cilindro. Ya está. Ahora un tapecio. Debo usar otro color. Ya está. Dibujamos acá un cilindro. Chicos, solo diez. ¿Cuántos? Cinco. Uno, cinco, 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 seis, 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 diez. Debes. Diez. Ya está. Estos tienen el mismo tamaño Chicos, pero la forma Es diferente, ¿no? Todos tienen Diferente forma, en el mismo tamaño Sí, pero todos tienen Diferente forma, ¿ya? A ver, dibujamos ahí Espérate No puedo escuchar Un rombo Ya, un rato Muy bien, Emil Ya vi tu libro ¿Lo dibujaron ya? Ya está, muy bien Dime, Xiomara Profesora, ¿podemos pintar Las formas Geométricas? Sí, podemos pintar, Xiomara Ya, gracias Ya, a ver ¿Qué le hicieron? También una figura es corazón Corazón se dibuja así Corazón se dibuja así También una figura es corazón Así se escribe corazón Su punta va ahí Y así Y así Mira ¡Ya terminé! Muy bien, Bruno A ver Vamos a resolver el siguiente Chicos, nos dice ahora Dibuja 10 figuras También vamos a dibujar 10 figuras Que sean de igual forma Miran De la forma más igual Pero Diferente Tamaño Entonces Vamos a dibujar una figura Chicos Pero que el tamaño Sea diferente A ver ¿Qué figura podemos dibujar? Por eso, compañera Un corazón Y una estrella Un corazón Pero Solo debemos elegir Una figura Porque nos dice ahí Mira Que sean de igual forma Y lo único que deben Llegar Es el tamaño Chicos Entonces Tienen que ser La misma figura De igual forma Entonces pueden dibujar un corazón Para comenzar Pero vamos a empezar Como nos piden tamaños diferentes Son 10 figuras Que vamos a hacer Vamos a dibujar Un corazoncito Chiquitito Pequeñita A ver Ahí está Como si fuese Una pulvita Un corazoncito Ya Un segundo Ya está Un corazoncito Chicos Ya está Ya está Un corazón chiquito De ahí vamos avanzando Ya Porque son 10 De estos corazones Pero Esos 10 Deben ser De diferente tamaño Deben ser Deben ser De diferente tamaño Y podemos también Colorear acá Corazoncitos De diferentes colores Ya No voy a hacer De otro color Este corazón Va a ir creciendo Creo que hubiéramos hecho Un cuadrado Me ha hecho Un corazón Con alas Y con cuernos De unicornio Con cuernos Ya A ver Este corazoncito Va a ir creciendo Chicos Ya está Va a ir creciendo De tamaño Ahí está Uy Que feo Este corazón Ya está Va a ir creciendo Ya está Creciendo el corazón Se está alimentando Ya está Un poquito más De otra vez Ya está Mira Vamos 4 Ya está creciendo El corazón Me se le amaño Ya está Solo va a cambiar Ahí En el tamaño Me se le amaño Puedes ir bien Ya ves Ya va creciendo Ves Y ahí Seguimos Seguimos Chicos Ustedes pueden Ah Y ahí Í Y ahí Y Y чего Y we Y A ver, nos faltan dos, nos faltan dos, un poco más de los recetas. Ya, y por último, el corazón más grande, el más gordito. Ya está, ¿no? Llegamos diez, diez chicos, diez corazones, ¿ya? Pero de diferente tamaño, de diferente tamaño. Y podemos usar colores ahí, ¿ya? Podemos usar colores. A ver, completamos ahí. Profesora, ¿también podemos pintar los corazones? Sí, se amará. Podemos pintar los corazones. Ya, muy bien, Bruno. Muy bien, Luana. Listo. Ya, a ver, vamos pensando en qué figura podemos hacer ahora. Sí, ya terminé los corazoncitos, ya los pinté. Muy bien, Erezana. Los corazones. Ahora, chicos, en el siguiente nos dice, dibuja diez figuras igual, que sean de igual forma y tamaño. Voy a dibujar una figura, chicos, que sea, ¿no? Similar al corazón, que sean las diez figuras que deben ser iguales. ¿Ya? ¿Ya? Y deben tener el mismo tamaño. Ya, triángulo, me dice tu compa. Triángulo. Yéreme, ya yéreme. Triángulo, entonces. Voy a dibujar triángulos, chicos. Voy a borrar esto. Que tengan el mismo tamaño, la misma forma, pero... ¿Hay algún pero? ¿Qué nos dice pero? Pero de diferente color, ¿ya? Vamos a hacer, ejemplo, un triángulo, ¿ya? Vamos a dibujar, entonces, diez triángulos, chicos, del mismo tamaño, ¿ya? Vamos a dibujar diez triángulos del mismo tamaño. Ya está. Dibujan ustedes igual. Diez triángulos del mismo tamaño. Diez triángulos del mismo tamaño. ¿Ya está? ¿Cuánto voy? Seis. Hoy creo que uno más grande que el otro. A ver. Diez triángulos del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Empecé con el pelo. Ya, diez triángulos del mismo tamaño. Ya está, muy bien. Y lo tienes que pintar, chicos, de diferentes colores, ¿ya? Pintas ahora de diferentes colores, ¿no? Porque ahí nos dice, debes pintar, pero de diferente color. O sea, que pintas acá triángulo de diferente color, ¿ya? Eso va a ser la diferencia, lo que lo va a diferenciar. Dibujan diez triángulos, y esos diez triángulos deben estar de diferentes colores. Tres, ocho. Uy, yo fui ocho recién. Ustedes son más rápidos que yo. Ya, chicos, y ustedes la van a pintar ya. Listo, si ya terminaron, se van a la siguiente página, ¿ya, chicos? Multean su libro. Ya, ahí van a pintar ustedes con diferentes colores. Todo lo mismo que ustedes tienen es así. ¿Ya? Pinta bonito, por favor. Mío, no puedo pintar exacto porque no es como si fuese un color, ¿ya? Ustedes sí pintan lo derecho. No les ocurre ningún espacio en blanco. A ver. ¿Ya están? Mis, ya terminé. Listo, muy bien, Siamara. Yo también ya terminé. ¿Están todos chicos? ¿Terminaron? ¿Listo? Pintamos ahí los diez triángulos del mismo tamaño, pero de diferentes colores, ¿no? Mismo tamaño, misma forma, pero de diferentes colores. ¿Ya? Listo. Voy a este. Mis, ya terminé. Ya, muy bien, Alessandra. Siguiente página. A ver. ¿O todavía creo que nos faltan pintar algunos? Mis. Dime Bruno, ¿ya está? Sí. Ya, listo Bruno. Listo. Ángeles, activa tu cámara. Mis, ya terminé. Listo. Emili, muy bien. A ver, vamos a continuar chicos. En la página. Mis, ya pasé a la página ciento cuarenta y ocho. Ciento cuarenta y ocho. ¿A ver la página que vamos a pintar? Sí, ciento cuarenta y ocho, Siamara. Ya, la número cinco chicos, ya está resuelta, ¿ya? Nos dice ahí, identifica la clasificación de las siguientes figuras, ¿no? Tenemos acá figuras y estas figuras son líneas cerradas, ¿no? Acá. Líneas cerradas, líneas curvas, ¿no? Ya está, líneas cerradas. Ya marcaron ahí la serie. A ver, vamos a irnos al siguiente, ¿ya? A la número seis, chicos. Miren lo que nos dicen. Los elementos, recuerda, les dije que dentro del conjunto están, están, Alessandra, están los elementos, ¿no? Y estos elementos, como les decía, pueden ser figuras, ¿sí? Pueden estar representados por números, por letras, ¿ya? Podemos representarlos de esa forma. Ahora, ¿qué observamos dentro de este conjunto? Nos dice ahí, en el siguiente diagrama, ¿no? En el diagrama de B, me dice ese clasifico porque son muy bien números. Pero vamos a ver, ¿ya, chicos? Mira que nos dice ahí, ya, son los números que vamos a marcar. Mira, mira, mira. Ah, nos dice ahí, ¿son números pares? A ver, los números pares son dos, perdón, cero, dos, cuatro, seis, ocho. Estos son números pares. Siempre empezamos del cero y vamos avanzando de dos en dos. Pero el número uno, tres, cinco, siete y nueve no son números pares. Estos son números impares. Claro, ¿no? Y en la letra B recién nos dice, números impares, ¿no? Pero dentro de este conjunto están los números pares y están los números impares. Están formados por los dos. Entonces, no es, no es la A, tampoco es la B. Esto no es, no es esto y no es esto. Nos vamos a la letra C. Mira lo que nos dice, números de un dígito. Bueno, recuerda, cuando trabajamos decenas, las decenas están formadas por dos dígitos. Dijimos, ¿no? Dígitos o cifras. Ya, en este caso, si nos dice números de un dígito, o sea, de una cifra, ¿es correcto sí o no? A ver, fíjate, por favor, dentro de un punto. Sí, listo. Sí, ¿cierto, Alesia? Sí. Cero. Solo tiene una cifra. No, también solo tiene una cifra. Sí. Esto es la respuesta correcta, chicos. Marquen la letra C. Número de un dígito. Número de una cifra. ¿Ya? La letra D no puede ser porque nos dice números mayores que 10. Y los números mayores que 10 deben ser 11, 12, 13, 14 y así, ¿no? Hasta el más infinito. Entonces, no pueden ser mayores que 10, ¿ya? La letra C es la única respuesta correcta. Ya está. Marcamos la C. A ver, vamos para el número 7, chicos. Vámonos a la número 7. ¿Ya? 6, 7. A ver. Voy a agrandarlo para poderlo ver bien. Ah, miren lo que nos dicen, chicos. Lee con atención, nos dicen. Vamos a leer, ¿ya? Y de acuerdo a esta lectura vamos a responder a la pregunta. Miren lo que nos dicen primero. Rubén invitó a sus amigas, nos dice ahí. Rosita, Juanita. Ah, ya. A ver. Aquí voy a graficar de Rubén. A ver, lo voy a graficar. Este es Rubén. Les presenta Rubén, chicos. Chicos y chicas. A ver. Él es Rubén. Vamos a ponerle a él. Rubén. ¿Qué nos dice de Rubén, chicos? Invitó a sus dos amigas, ¿no? Rubén. A sus dos amigas, Rosita y Juanita. Vamos a dibujar allá. Rosita. Ya está. Y a Juanita. A sus dos amigas. Voy a ponerle R de ahí. Rosita y J de Juanita. Ellos son sus dos amigas de Rubén. A ver, ¿qué nos dicen? Rubén invitó a sus amigas, Rosita y Juanita, a comer helado. Ya está. Luego nos dicen. Cada uno, cada uno pidió un sabor diferente. Mira qué sabores pidieron, chicos. Lugma, vainilla y chocolate. Ya. Estos tres sabores. ¿Qué nos dicen luego? Si se sabe que a Rosita, escucha, no le gusta el sabor lugma ni de vainilla. Mira, chicos. A Rosita, que está acá Rosita. No le gusta lugma ni vainilla, chicos. Si no le gusta lugma ni vainilla, ¿qué sabor le gustará? Gusta chocolate. Chocolate, ¿cierto? Porque hemos hablado de tres sabores. No le gusta lugma, no le gusta vainilla. Ah, mis. Entonces, a Rosita le tiene que gustar chocolate porque no hay más sabores. A mí me gusta mucho el chocolate. A ver, a tu compañero también. Vamos a poner el chocolate, ¿ya? Ahí está. A Rosita le gusta chocolate, pero tenemos que seguir avanzando, chicos, porque hay más, hay más. ¿Qué nos dice luego? No le gusta vainilla, ya está. ¿Qué nos dice luego? Ya. Y al que pagó, miren, miren, ¿qué nos dicen chicos? Prestan atención. Y al que pagó le gusta el sabor lugma. Chicos, ¿quién pagó los helados? Rubén. Rubén. Muy bien. Rubén. Claro, ¿cierto, Ángeles? Rubén tiene que haber pagado porque él le invitó a sus dos amigas. Y nos dice que al que pagó, o sea, Rubén, le gusta el sabor de lugma, ya está. Lugma, le gusta a Rubén. Chicos, ahí completamos, mira. ¿Vanilla? Listo, muy bien, Aitana. Entonces. ¿Un saludo? A la otra amiguita que es Juanita, chicos, ¿qué sabor le va a gustar? Vanilla. Es de vainilla. De vainilla. Ya está. Vainilla, porque son tres sabores, ¿no? Ya completamos, mira. Completamos y acá están los tres sabores. Lugma, chocolate y vainilla. Ahora sí respondemos, chicos. Miren la pregunta. ¿Qué sabor le ha gustado a Juanita? Ella es Juanita. La foto. Vanilla. Vanilla. Marcamos ahí vainilla. ¿Qué le gustó, Luis, el sabor de vainilla? No, ahí está. Le gustó el sabor de vainilla. ¿Listo? Ahora sí. No hay más vainilla. No hay vainilla, ¿no? Vainilla. No hay más vainilla. Aquí está. Acá, vainilla. ¿Se acabó la vainilla? Dice el show. Vainilla. Ya, es que le venía de un par. a ver chicos en la número 8 nos dice mira, en la matrícula 2014 Ángeles se está escribiendo como sigue, nos dice Aitana, tenemos el salón Rosario y tenemos el salón Lucero ya, en el salón Rosario pues están todos estos estudiantes ¿no? Rosalía, Juanito, Roberto Alice, Sebastián y Rosano ¿ya? y en el salón de Lucero están Jaimito, Sonia, Lina, Rafael, Percy Jorge, de acuerdo a esto chicos, nosotros vamos a completar en el siguiente, mira donde dice escribe V si es verdadero o F si es falso, ¿ya? según corresponde entonces si si el enunciado es correcto ponemos verdadero a ver vamos a leer la letra A miren lo que nos dice Jaimito escucha Jaimito se encuentra matriculado en el salón Lucero a ver vamos a buscar a Jaimito chicos ¿dónde está? buscamos a Jaimito ah, muy bien Estefani mira Jaimito aquí está mira chicos Jaimito ¿está en el salón de Lucero? sí mira salón Lucero sí está como sí está ponemos verdadero sí está en el salón de Lucero ya está ponemos ahí verdadero V letra B que nos dice Gina mira no se no se matriculó en el salón de Rosario a ver vamos a buscar a Gina verdadero ah mira ¿dónde está Gina chicos? Gina no está en el salón de Rosario está en el salón de Lucero entonces es verdadero Gina no está en el salón de Rosario correcto verdadero V siguiente letra C ¿qué nos dice? ya nos dice ahí Anita está en el salón Rosario a ver vamos a ver verdadero vamos a buscarle a Anita verdadero verdadero mira chicas aquí está salón de Rosario Anita ¿no? verdadero verdadero uy todos son verdadero a ver verdadero ya está siguiente sí a ver vamos a ver el lugar ¿qué nos dice en el siguiente? Jorge está en el salón de está en el salón Rosario a ver buscamos Jorge 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 ¿dónde estás? verdadero verdadero muy bien Jorge está en el salón de Lucero ya está V chicos verdadero ya está avanzamos letra Juanito no está en el salón de Lucero a ver vamos a ver Juanito no debe estar verdadero verdadero ah mira salón de Lucero busco a Jaimito y no está Jaimito entonces es verdadero porque ahí nos dice no está ya verdadero y por último falso vamos a ver ¿qué nos dice? Rafael no está en el salón de Rosario buscamos salón de Rosario 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 ¿está Rafael? es verdadero no está entonces es verdadero porque no está y ahí nos dice no está en el salón de Rosario verdadero todos son verdaderos chicos vamos a poner la V todos son pero todas las enunciadas son verdaderos ¿listo chicos? ¿listo chicos? ya vamos a avanzar a ver el salón de Rosario ¿ya? ah mira esto es similar a lo que trabajamos cuando les dije de un dígito o de dos dígitos ¿ya? mira vamos a la siguiente página chicos los elementos del diagrama se clasifican porque vamos a observar dentro de este conjunto están estos números que son elementos y nos dicen primero en la letra ¿son números de un dígito? chicos estos números que están dentro no no ya puede tachar esto no 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 siguiente ¿no son números de un dígito? sí sí porque ahí mira cómo te está te está poniendo ahí la respuesta no son números de un dígito no no son números de un dígito son de dos dígitos entonces esto viene a ser verdadero ¿no? diagrama se clasifica porque no son números de un dígito ¿ya? luego de la letra C nos dice ¿son números impares? no no son números impares ya está la letra B viene a ser la respuesta correcta chicos el dígito está fácil mira vamos a marcar la respuesta correcta ¿ya? mira que nos dice ¿cuál es cuál es el elemento que se relaciona con conjuntos de animales? incorrecta es el doscientos veintidós no 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 el número ah diez diez Gael diez ¿cuál de estos animales? conejo 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 ya muy bien chicos cuando nos dicen a nosotros animales mamíferos son los animales mamá ¿ya? que toman la vellecita de su mamá entonces ¿no? ellos son los animales mamíferos ¿y cuál de estos son los animales mamíferos? viene a ser el conejo conejo ¿ya chicos? conejo ya está que nace ¿no? del vientre de su mamí ya está conejo listo ¿no? listo ah ya miren lo que dice ¿qué elemento se encuentra entre doscientos trece y doscientos veinte doscientos veintidós dos no 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 pertenece muy bien no pertenece muy bien ¿no? ¿cuál de estos números no pertenece? de doscientos trece si yo avanzo 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 ¿qué número sería chicos? doscientos catorce ¿cierto? ¿qué número sigue? a ver ¿qué número sigue doscientos catorce? doscientos quince doscientos quince ¡muy bien! doscientos quince doscientos quince ¿cómo? doscientos quince doscientos quince doscientos quince doscientos quince doscientos quince doscientos quince ¡muy bien! ¡hasta ahí! porque me dice entre entre ahora chicos ¿cuál de estas respuestas no están en nuestra lista de números? ¿cuál la va a ver aquellos La D, ¿no? Mira, la D nos dice 222. Y si yo busco, no está 222, pero los demás números sí están. Ah, entonces esta no pertenece, ¿no? Porque no están entre 213 y 220. Ok, ya está. Vamos a poner acá. Ya está. 222 no pertenece. A ver, el último, chicos. Mira qué nos dicen. El último y terminamos. ¿Qué alternativa no guarda relación si estamos hablando de un conjunto conformado por profesionales? ¿Ya? Profesionales, ¿no? Escolar. Escolar. Muy bien. El escolar. Escolar, ¿cierto? Claro, mis escolar son los estudiantes. Y esto todavía, pues, solo lleva clases, ¿no? No, no. No es bien hacer. No son profesionales. Ya médicos sí, maestros sí, ingenieros. Escolar no. Ya está. Terminamos, chicos. Terminamos. Ahí nos vamos a quedar. Ya está. ¿Todos terminaron? Sí, ¿no? Terminamos, chicos. Y la ficha que imprimí. Ya, la ficha que imprimiste muy bien, Gael. Es para el día viernes. El día viernes todavía tenemos dos horas, creo, de razonamiento matemático. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a resolver. Chicos, nos vamos a quedar ahí. Ya, nos vemos. Ya que me pregunto. ¿Cómo, Gael? ¿Podemos salirnos? Ya, yo voy a finalizar, Gael. Chicos.